como les decía hoy vamos a comenzar con el método void y este es normalmente lo encuentran como método void o procedimiento void o lo van a encontrar como una función una función tipo void qué es lo que hace pues fíjense pues de hecho cuando nosotros programamos o colocamos un botón en nuestro formulario voy a agregar un botón para ello sólo para probar este botón de acá vamos a poner vamos a poner calcular entonces vean acá por ejemplo un botón o cualquier elemento que vayamos agregando de hecho es un es un método entonces por ejemplo yo le doy clic o doble clic para ver el código y si se dan cuenta ustedes me aparece private void verdad y qué es lo que hace el botón pues el botón en pocas palabras lo que hace es que ejecuta el conjunto de instrucciones que yo programe dentro de él sólo lo que hace el botón si yo le digo que me muestre y me muestre un mensaje entonces resulta que lo que hace el método void en pocas palabras es ejecutar todas las instrucciones que yo coloque ahí pero aquí todavía estoy programando dentro del mismo botón entonces la idea de utilizar esto si yo le doy acá buenos días dice y aparece el mensaje hizo lo que yo le pedí la idea de los métodos como tal es venir y generar un grupo de instrucciones aparte o fuera de los botones y realizar la tarea que le estoy solicitando entonces al final un método tipo voy va a aparecerse el segmento del código de un botón de una etiqueta en cuadro de texto cuando yo le doy doble clic y lo que hace el método voy como tal simplemente es ejecutar el conjunto de actividades dentro del formulario entonces algunas tareas donde yo requiero que se haga por ejemplo limpio los cuadros de texto y todo eso lo puedo meter dentro del método voy todo alguna otra tarea muy específica entonces por ejemplo vamos a empezar a diseñar algo aquí vamos a trabajar con él vamos a colocar aquí vamos a colocarle algo bien sencillo vamos a usar esto el cálculo de la pendiente a partir de dos puntos ahí está y nosotros ya sabemos que la fórmula de esa siguiente es igual a esto y2 menos y1 dividido x2 menos x1 ahí está la fórmula agreguemos las etiquetas respectivas fíjense pues este va a ser nuestro diseño vamos a colocar aquí y2 vamos a colocar aquí y2 vamos a colocar aquí y1 x2 y x1 nos faltaría la respuesta que sería la pendiente vamos a alinear todo ahora solo agregamos los cuadros de texto vamos a cambiar la fuente acá para que esté el mismo tamaño para que esté el mismo tamaño 4 y el mismo tamaño y ahora aquí tengo mi botón calcular puedo trabajar con otro botón aquí le vamos a llamar nuevo y puedo trabajar con otro que sea el de salir verdad bueno ahí ya tenemos un diseño sencillo entonces por ejemplo ahora lo que voy a hacer es que voy a crear métodos tipo void para poder trabajar con esto ¿sí? entonces ahora ahora me voy a crear vamos a borrar esto de acá y vamos a empezar con la codificación ahora aquí por ejemplo no voy a programar nada en el botón directamente sino que voy a hacer afuera y esto quiero que le pongan mucha atención aquí vamos a crear un método tipo void para el cálculo entonces si se dan cuenta ustedes aquí dice private void entonces quiere decir que ese método es tipo privado cuando esto es un método tipo privado dentro de en este caso de su formulario de la clase form es algo que también quiero explicarles aquí si ustedes ven dice public partial class form 1 dos puntos form lo que está diciendo es que esto es una clase dentro de una clase puede haber uno o varios constructores que es esto y puede haber uno o varios métodos los métodos o funciones que se le llaman normalmente entonces si se dan cuenta esta es una clase la clase se llama form 1 es su formulario tiene un constructor que inicializa los componentes y tiene el método del botón y más los métodos que yo pueda ir agregando entonces una clase está compuesta de eso uno o varios métodos uno o varios constructores más adelante les voy a ir explicando esto más a detalle ahorita vamos a empezar con métodos sencillos entonces ¿qué voy a hacer? aquí dentro del botón este es el espacio del botón no voy a hacer nada más que llamar o generar una instancia a la función que voy a crear el método void entonces por ejemplo yo puedo ponerle public public void y le coloco un nombre o puedo colocarle private void ¿cuál es la diferencia entre public y private? private se puede utilizar solo como les decía dentro del formulario y public yo puedo venir y desde otra clase u otro formulario conectarme a la clase form 1 y utilizar el método que esté ahí es decir esto que estoy creando tipo public puede ser accesado desde otro formulario u otra clase public esto con la finalidad de reutilizar el código que está ahí o el procedimiento que ya tengo programado entonces por ejemplo voy a colocarle aquí public void calcular así se va a llamar el método si se dan cuenta no tiene parámetros sin embargo le podemos colocar unos parámetros ya lo vamos a ver más adelante y ahorita lo que voy a hacer es que así como yo programo aquí dentro el botón lo mismo voy a hacer aquí dentro de calcular entonces le voy a colocar ahí le vamos a colocar por ejemplo primero las variables declaramos las variables entonces vamos a colocar aquí int por ejemplo vamos a manejar tipo int y2 y1 x2 x1 y la pendiente que es la m estas son mis variables ahora vamos a asignarle a cada variable un valor un valor de acuerdo al cuadro de texto y quiere decir esto cada cuadro de texto está a la par de una variable que estoy declarando y2 está a la par de textbox1 y1 está a la par de textbox2 x2 está a la par de textbox3 x1 la par de textbox4 y el textbox5 a la par de la pendiente verdad entonces eso es lo que tengo que ver tengo que ver cuáles son mis variables de entrada mis variables de entrada son del y2 al x1 y la pendiente es mi variable de salida puedo bloquear esa variable ese cuadro de texto de la pendiente recuerdan ustedes que eso me facilita entonces le doy doble clic aquí el evento load si se dan cuenta es un void también entonces voy a colocarle aquí txt o textbox en este caso 5 enable y le vamos a colocar falso estoy haciendo ahí estoy bloqueando el cuadro de texto eso es lo que estamos haciendo entonces a la hora de iniciarlo el usuario no puede escribir dentro de él y con eso lo estoy bloqueando pero debo tener cuidado con esto aquí debo hacer validaciones y mis validaciones de cierta manera me van a permitir verificar que se cumpla en este caso el no dejar los cuadros de texto vacío bueno entonces aquí estamos asignando los valores pero necesito yo venir y generar lo que son las validaciones prácticamente sí entonces aquí podríamos venir nosotros y crear un método para las validaciones un tipo void también y simplemente llamarlo dentro de otro void es decir yo puedo tener diferentes métodos y reutilizarlos un método dentro de otro método ¿cómo funciona esto? por ejemplo acá vamos a colocar aquí validaciones y aquí voy a llamar al método que le voy a llamar validaciones voy a colocar aquí método para las validaciones lo vamos a poner tipo privado private void es para que ustedes vayan viendo se puede colocar tanto public como private ¿verdad? public es accesible desde otros formularios u otras clases y private no es accesible no lo muestro entonces acá el private prácticamente solo va a ser accesible dentro del mismo formulario en este caso vamos a colocarle validaciones entonces miren aquí por ejemplo abrimos y cerramos paréntesis ya nos deja de marcar un error y aquí vamos a prácticamente evaluar las validaciones entonces voy a empezar con esto si textbox1 punto text es igual a vacío empiezo con esta ¿verdad? ¿qué me debe decir? por ejemplo un mensaje un messagebox.show y este que me indique debe ingresar el valor de x no aquí es y2 muy bien le damos el enfoque al textbox1 porque no ingresó nada ¿verdad? entonces ya tendríamos le colocamos return para salir y ya tendríamos la primera entonces ahora voy a copiar esto fíjense estoy copiando esto y lo voy a pegar aquí abajo tenemos que tener cuidado aquí cuando ya empezamos a trabajar con métodos vamos a empezar a manejar muchas llaves de apertura y de cierre pero lo bueno de ese llave es que nos marca o nos traza una línea donde podemos ver con quién está relacionándose las llaves y recuerden que al final siempre deben haber dos llaves una es del aquí está una es del namespace el espacio de nombre para el programa y el otro es el de la clase esos deben quedar al final no las deben borrar qué pasa si las borramos en la lista de errores nos va a notificar entonces acá ahora aquí ya no es el textbox 1 sino que es el textbox 2 debe ingresar el valor de y1 por ejemplo y le damos al textbox 2 el enfoque y ya tenemos dos recuerden aquí es por práctica ¿verdad? el y2 está con el textbox 1 el y1 con el textbox 2 el x2 con el textbox 3 y así sucesivamente entonces por ejemplo pegamos otra vez lo que combinamos y nos vamos al textbox 3 si el textbox 3 está vacío que me diga que debe ingresar el valor de x2 entonces ya tendríamos y1 y2 x2 aquí le doy el enfoque al textbox 3 y ya tendría la tercera validación vamos con el cuarto aquí por ejemplo es el textbox 4 aquí sería el x1 y aquí sería el textbox 4 y ahí ya tendría lista las cuatro validaciones porque la pendiente no le voy a colocar validación simplemente porque resulta que va a estar bloqueado entonces no es para que el usuario ingrese un dato gracias William no tenga pena dígale estoy grabando la sesión después la puede descargar gracias por avisar entonces aquí ya tendríamos las validaciones ahora ¿cómo uso esto? ¿cómo uso esto dentro del botón? pues simplemente llamo la debo hacer un llamado a la función aquí donde escribí validaciones esto es fíjense pues esto es otra esto es otro método es el método calcular entonces lo puedo lo puedo trabajar de varias formas puedo colocarlo dentro del mismo método ¿verdad? o por ejemplo llamarlo directo al botón aquí entonces por ejemplo aquí le voy a poner validaciones y si se dan cuenta ahí me aparece al escribir validaciones ahí me aparece el método le escribo o le coloco paréntesis y ya me lo ya me lo habilito y si se dan cuenta este estoy llamando a este entonces ¿qué va a pasar ahí? las validaciones lo que van a hacer es que nos van a permitir evaluar si no dejé ningún campo vacío vamos a probar esto ¿qué pasa si no escribo nada aquí le doy calcular? debe ingresar el valor de y2 bueno ¿qué pasó? cuando yo presioné el botón vino e hizo el llamado al método tipo void validaciones entonces me da el enfoque ahí y debo agregar un valor lo voy a colocar 4 le vuelvo a dar calcular debe ingresar el valor de y1 bueno ingreso el valor de y1 le doy calcular debe ingresar el valor de x2 bueno está bien vamos a ingresar a este debe ingresar el valor de x1 muy bien ahí está entonces le doy calcular y ahora ya no si se dan cuenta ya no me marca nada ya están llenos todos y como ya están llenos todos ya no prácticamente el método validaciones como tal ya no me es funcional porque ya hace la revisión y como todos son diferentes de vacío simplemente ya no hace nada y ya se puede ejecutar algún otro método entonces ya puedo ejecutar el de calcular y este lo puedo quitar de acá fácilmente lo puedo quitar ¿por qué? porque ya tengo un método para esas validaciones propiamente y este lo llamé aquí dentro del botón ¿sí? y ahí está otra validación que podría hacer yo ahí es ver y evaluar lo de la división entre cero porque esta es una división cuando se da la división entre cero ahí cuando x2 y x1 sean iguales entonces lo puedo colocar aquí dentro de las validaciones también entonces voy a venir yo y voy a colocar aquí si el en este caso lo que tiene el textbox3 punto text en este caso podríamos decirles si es igual igual a lo que tiene el textbox4 punto text entonces aquí vamos a probar algo ahorita porque resulta que estos como textbox son tipo string ¿sí? entonces veamos entonces aquí por ejemplo voy a copiar esto lo voy a pegar y le voy a decir acá error división entre cero podemos colocar un nombre error por ejemplo y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar el cuadro de texto 3 lo vamos a limpiar y el textbox4 también lo vamos a limpiar vamos a poner un poco de trabajo al usuario vamos a limpiar los cuadros de texto y este último le vamos a dar el enfoque al textbox3 pero vamos a probar cómo funciona esto ¿por qué? porque recuérdense que cuando yo ingreso datos los ve como un tipo de string entonces yo puedo colocar 4 aquí 2 aquí 2 aquí 2 aquí 2 aquí lo vamos a calcular error división entre cero no está funcionando bien no está agarrando el dato que está ahí lo está igualando entonces no hay problema error división entre cero vacía los dos y le dan el enfoque entonces coloco 3 y 1 le doy calcular y ahí sí pasó la prueba entonces acá si se dan cuenta este validaciones es un método solo para la parte de los cuadros vacíos o no dejar cuadros vacíos o controlar que no dejen cuadros vacíos y también las posibles situaciones donde se vaya a generar un error entonces aquí está la división entre cero y las validaciones ahora aquí ya solo me dedico a hacer el cálculo prácticamente este es otro método el de calcular entonces ¿qué voy a hacer ahí? el cálculo con la fórmula como ya validé todo anteriormente ahora voy a hacer el cálculo entonces voy a colocar que la pendiente va a ser igual prácticamente ah bueno necesito capturar los valores entonces acá y2 es igual a un convert convert to int32 textbox1 punto text y ahí capturé el valor para y2 ahora hago lo mismo con y1 y1 va a ser igual a un convert convert to int32 y ahora me toca el textbox2 ahora con x2 x2 es igual a convert to int32 y agregamos el textbox3 punto text si se dan cuenta como los dejé en orden así los estoy colocando x1 es igual a convert to int32 y ahí me toca el textbox4 punto text y ahí tendría asignado los valores a a las variables pero si se dan cuenta miren ahora el botón el botón calcular ya solo hace el llamado a los métodos validaciones y el código de ese está aquí en un método que se llama validaciones y resulta que el de los cálculos está en otro método que se llama calcular entonces aquí ahora realizamos el procedimiento la pendiente es igual y voy a poner ahí y2 menos y1 dividido x2 menos x1 y ahí ya tendríamos nuestro procedimiento ahora solo mostramos la respuesta y mostramos la respuesta yo no me preocupo tanto las validaciones aquí porque creo un método para las validaciones entonces aquí vamos a colocar que el textbox en este caso 5 que es el de la respuesta punto text va a ser igual y vamos a hacer un convert convert to string ¿verdad? ahí ya lo estoy convirtiendo a string de nuevo y voy a colocar la m y con eso muestro la respuesta ¿cómo uso el método? ¿cómo voy a usar el método calcular? ¿cómo lo llamo? voy aquí al botón calcular y ahora aquí voy a colocar normalmente esto se le llama es un llamado al método se le puede llamar de esta forma llamado al método o una instancia o una instancia generamos una instancia al método validaciones por ejemplo o generamos una instancia al método calcular entonces cuando digo generar una instancia es como llamar al método o hacer que entre en funcionamiento el método void en este caso llamado calcular se coloca el nombre el método y los paréntesis y ahí ya está funcionando entonces si se dan cuenta aquí no tengo errores no voy a dejar de esta manera si yo no le pongo los paréntesis al método me va a marcar solo se pueden usar las expresiones del objeto asignate entonces aquí es de asignación dice entonces acá prácticamente no me lo está reconociendo como método la palabra entonces tengo que ponerle los paréntesis y ahí está entonces que va a hacer el botón fíjense el botón va a venir y va a leer las validaciones va a pasar por este proceso cuando termine de realizar las validaciones ya hace el cálculo pero el cálculo no está en el botón donde está el cálculo en un método aparte entonces así es como se va protegiendo la información a la hora de la programación cuando se está programando se utilizan métodos funciones y clases o algunos otros procedimientos en este caso todo lo que tiene que ver con programación orientada a objetos y esto es para uno resguardar el código o protegerlo de cierta manera porque hay un proceso hay procesos de encapsulación hay procesos de herencia procesos de polimorfismo todo eso todo eso es parte de la teoría de la programación orientada a objetos y aquí estamos poniendo en práctica una parte de ella entonces aquí lo que estoy haciendo es que estoy número uno sacando mis procedimientos de los botones y eso es también parte de cómo ir protegiendo la información más adelante todos estos procedimientos los vamos a dejar en clases entonces ya dentro del formulario lo que va a haber simplemente son los llamados a las clases ya no va a estar la información importante ahí y esto lo que permite es que vayamos protegiendo la información por eso es que los programas grandes que son utilizados dentro de los formularios simplemente están codificadas las reglas para conectarse a los en este caso a los sistemas que tienen la información es decir si alguien quiere robarse el proyecto se va a llevar solo los formularios no va a haber nada más ahí todo el resto está resguardado en otra parte y eso es parte de la seguridad de los proyectos verdad por decírselos de una manera así sencilla entonces vamos a probar esto vean pues probamos de nuevo las validaciones le doy calcular me dice que ingrese un valor pero aquí aquí se da otro otro pequeño detalle miren resulta resulta que aquí este de acá me está marcando está marcando un error porque la validación como tal la tengo fuera y me está diciendo que no llené el espacio del cuadro de texto entonces esto me puede esto a la larga debo controlarlo también fíjense resulta que me marca el error acá porque la validación como tal está en un método independiente entonces aquí aquí ya quiero llegar a un punto con esto yo puedo trabajar mis validaciones fuera de pero debo controlar este que este este método calcular como tal está dependiendo también de las validaciones que yo tenga dentro de este otro entonces si yo no controlo bien lo que estoy colocando dentro de las validaciones y dentro de los diferentes apartados me va a dar errores como este tipo ahora ¿por qué me dio un error acá? pues simplemente lo que pasó es que las validaciones como tal se ejecutaron pero como están independientes este vino y se ejecutó también y ¿qué pasa? cuando este se ejecutó como encontró uno es un espacio vacío entonces ahí me marca el error bueno entonces ¿a qué quiero llegar con esto? se pueden separar algunas cosas en algún momento dentro de la programación pero debo debo considerar si es necesario ponerlo fuera o debe estar adentro en este caso estas validaciones como tal debo yo considerarlas también dentro del mismo método calcular ¿por qué debo calcularlo? ¿por qué debo colocarlas ahí? porque resulta que no debería dejar ejecutar ninguna parte de este código sin que yo verifique la parte de las validaciones entonces quiere decir que estas deben estar dentro de esto para que no me permita en este caso generarme algún tipo de error entonces lo que les decía hace un rato las podemos colocar aquí pero va a llegar un punto en el que necesitemos que estén dentro del otro método entonces un método puede estar dentro de otro método para su funcionamiento y ¿qué es lo que nos permite? pues bueno no me va a dejar ejecutar esto si no pasa todas las validaciones eso es lo que les estoy diciendo pero ¿qué pasaba aquí? como estaban independientes entonces me leía esto primero y después me leía esto en cambio si está uno dentro de otro primero va a ser esto y después va a ser esto pero siempre debo verificar su funcionamiento ojo con esto tenemos que controlar bien bien qué es lo que estamos programando para saber qué es lo que nos va a devolver el programa es muy importante que lo aprendamos a controlar veamos ahora vamos a probar esto de nuevo qué pasa si le doy calcular debe ingresar el valor de y2 me está diciendo pero fíjense pues está pasando aquí lo que está haciendo es que sí valida pero está pasándose a esta parte de acá entonces ¿qué es lo que debo hacer? bueno aquí lo que me está diciendo el programa es lo siguiente y esto es bueno que se vaya dando porque yo quiero ir explicando a detalles resulta que si me valida pero me deja pasar acá entonces aquí yo debo considerar en este caso el hecho de de venir y no dejar que llegue a este punto a no ser que haya pasado todas las validaciones respectivas entonces si no pasa todas las validaciones respectivas no me debería dejar pasar acá una forma de solucionarlo es que esto de acá como tal o sea quitar el método como tal y todas esas validaciones colocarlas aquí es una forma de solucionarlo otra forma es en este caso poder venir y agregarle una condicionante aquí y entonces ahí estoy como que diciéndole en este caso pero tendría que agregarle yo otra otra condición ahí para que por ejemplo esto me lo valide podría decirle yo que niegue esto y agregarle otra condicionante pero aquí yo necesito devolver un valor verdadero o falso y ahí ya lo estaría convirtiendo en otro tipo de método pero no voy a usar ese ahorita porque aquí por ejemplo yo podría decirle que si es igual a verdadero si es igual a falso pero yo tendría que venir y convertir este método como tal en uno por parámetros y ahorita no quiero meterme a ese tema todavía hasta que dominemos este primero entonces vean pues entonces como ahorita solo estamos trabajando con el método void estas validaciones para explicar el método están bien pero para el procedimiento como tal no me funcionan esas dentro de otro método si que hacemos pues simplemente venimos y copiamos esto voy a copiar esto y lo voy a pegar acá entonces miren lo que va a ahí el método calcular ya tiene todas sus validaciones internamente y aquí no me va a dejar trabajar esta parte porque tiene el return y el return lo que hace es que sale o en este caso ya no deja seguir con los procedimientos ahí ya no me va a marcar error voy a dejar este validaciones ahí ahorita como un ejemplo del tipo void prácticamente pero acá es donde ya me funciona declaro mis variables realizo mis validaciones y y después ya viene el cálculo eso es lo que estoy haciendo en pocas palabras ahí ojo con esto si yo quiero usar ese otro método de validaciones debo convertirlo a otro que es de tipo por parámetros pero eso se los voy a explicar más adelante primero vamos a controlar esto veamos qué pasa ahora entonces qué pasa si yo le doy calcular debe ingresar el valor de y 2 dice entonces ahora ya funciona ya no me deja o no me marca error porque ya están las validaciones dentro del método entonces aquí puedo colocar 4 le doy calcular debe ingresar el valor de y 2 bueno está bien ahora me dice que ingrese el valor de x 2 qué pasa si son iguales división entre 0 me borra esos dos y ya me hace el cambio le doy calcular y ya me tira la respuesta entonces ahí ya tenemos resuelto esa primera parte en cuanto a los procedimientos y aquí tenemos la instancia hacia el método calcular y este de acá lo puedo utilizar para hacer las validaciones respectivas previas a se podría reutilizar de esa manera bueno ahora podemos trabajar con el botón nuevo y podemos crear un método para nuevo antes de seguir cómo vamos cómo vamos hasta acá ustedes de momento bien hija ok ok ahí revisa bien esto porque yo sé que a la primera vez cuesta entender o se puede olvidar algo revisen el vídeo vamos a hacer otro vamos a trabajar varios de este tipo para después pasar a otro tipo de trabajo pero necesito que lo vayan viendo sí entonces por ejemplo el de limpiar vamos a colocar aquí un private voy limpiar lo vamos a poner entonces acá por ejemplo lo único que va a hacer es que va a venir y los textbox los va a limpiar nada más entonces lo que antes programaba dentro del mismo botón ahora lo voy a colocar afuera esto es aplicando el método void ¿verdad? vamos a poner aquí aquí está el textbox 1 2 3 4 y hacemos lo mismo con el textbox 5.txt muy bien y le damos el enfoque aquí es focus listo entonces aquí está el método ¿qué hace? te limpio los cuadros de texto ¿verdad? eso es lo que está haciendo y aquí en el botón generamos una instancia al en este caso método limpiar entonces le vamos a colocar limpiar abrimos y cerramos paréntesis y entonces cuando yo presione el botón lo que va a hacer es que va a hacer lo que tenga programado limpiar y eso es lo que va a hacer prácticamente entonces le doy iniciar vamos a colocarle aquí valores vamos a poner 3 y 2 acá está le doy nuevo limpia todos los cuadros de texto y le deja el enfoque al textbox 1 solo me faltaría salir pero para salir ahí no necesito un método directamente ahí solo es una instrucción ¿verdad? un close entonces ojo con esto también no todo no todo va a poder tener en este caso un método que se pueda utilizar ¿verdad? o se tienen que hacer diferentes procedimientos a veces y eso sí se tiene que ejecutar dentro del mismo botón porque no a todo se le puede trabajar un método entonces ahí tendríamos programado la parte del cálculo de la pendiente si se dieron cuenta ustedes prácticamente aplicamos un método el procedimiento como tal no está dentro del botón sino que está apartado o está fuera esto que está aquí está en un método independiente y el botón lo único que hace es que llama al método y ejecuta lo que está ahí entonces recordemos esto el método void lo van a encontrar como método función void o el procedimiento void lo que va a hacer es que va a ejecutar todas las instrucciones que estén dentro de él simplemente o ustedes van a encontrar la definición que el método void es una función que no devuelve nada es decir que a veces tiende a confundir ese concepto pero que significa o por ejemplo van a encontrar otra que diga que no necesita parámetros de entrada y no retorna nada entonces pero realmente es lo que significa es que el método void como tal no tiene la necesidad de recibir un parámetro y si va a ejecutar el conjunto de instrucciones ¿verdad? pero a diferencia de otros métodos hay otros métodos por parámetros que tienen una instrucción que se le llama return me devuelven un solo valor de respuesta en cambio este no devuelve un valor de respuesta sino que ejecuta todos los procedimientos que estén dentro de él eso es lo que hace el método tipo void lo que va a hacer es que va a ejecutar lo que yo programe ahí adentro podemos venir y agregarle parámetros a este si se puede le podemos agregar un parámetro entonces se vuelve un procedimiento con parámetros eso lo vamos a ir viendo también más adelante pues resulta que yo puedo venir y colocar aquí los valores de entrada y en función de eso venir y mandar los parámetros al método void y hacer el cálculo pro eso los voy a explicar después también eso va a ser como un segundo ejemplo para que ustedes vayan aprendiéndolo y vayan aplicándolo revisen dentro del portal ahí hay contenido también que pueden ir viendo hay una presentación de la programación orientada a objetos que tiene que ver con lo que estoy explicando hay unos ejercicios también ahí que pueden usar para repasar toma decisiones ahí están los hay unos ejemplos o ejercicios para el ciclo for pueden trabajarlo con while y con do while ya les voy agregando más contenido la cuestión está en que ustedes pues vayan practicando y vayan avanzando alguna consulta hasta acá ustedes preguntas inquietudes dije para cuando la próxima entrega de proyecto la próxima entrega mira pues está ahorita lo que van a hacer es que ahorita terminaron lo de los tengo que revisar esta entrega no he revisado todavía esa tienen que la siguiente tendrían que calcular esto de la pendiente lo de lo de la la pendiente normal la pendiente a partir de dos puntos y el teorema de Pitágoras sería la otra entrega con procedimientos normales así como hicieron el de las operaciones de división multiplicación suma y resta verdad eso sería para la vamos a ver miramos fechas se los voy a dejar para para este domingo les voy a dar hasta el domingo para que lo puedan hacer les parece pero de esa esa nueva entrega como tal voy a ver que videos acoplan a esto si no lo van trabajando convencionalmente porque la siguiente entrega que es para el 11 ya el 11 ya sería la primera entrega formal del proyecto a la fecha 11 pero ahí entraría con métodos es decir que lo que están trabajando de operaciones básicas ya lo conviertan ustedes a métodos propiamente ya no un cálculo normal sino que lo que van a venir es que van a venir y todo lo van a trabajar con métodos van a modificar su proyecto lo de suma resta multiplicación división ya lo van a estar trabajando con métodos propiamente hasta la parte de en este caso calculo la pendiente la pendiente a partir de dos puntos y la otra operación entonces me vuelvo a explicar para este domingo tendrían que ustedes programar una programación normal de el cálculo la pendiente la pendiente a partir de dos puntos pero si ustedes agregan la cuarta operación si ustedes vieron en el ejemplo que les di solo llegaba solo tenía tres operaciones vamos a ver si lo tengo aquí cargado todavía vamos a aquí está el juego educativo entonces voy a explicarles acá más fácil entonces vamos a buscar el formulario principal aquí está entonces si ustedes ven acá eso es lo que ustedes hicieron ahorita ¿verdad? sumar resta multiplicación división es lo que hicieron la entrega para este domingo sería estas tres más la cuarta operación que ustedes ya la agregan esa cuarta operación ustedes la investigan y agregan un cálculo ahí nuevo y ya lo programan bueno ¿cuál es el diseño del cálculo de la pendiente? aquí por ejemplo este sería el cálculo de la pendiente se lo voy a buscar el diseño acá lo vamos a buscar pero a ese diseño del cálculo de la pendiente no le van a agregar esto todavía esto se los voy a explicar más adelante solo van a agregarle esto el valor le van a agregar prácticamente el valor para un cuadro texto texto la pendiente uno para y uno para b y uno para x hacia ahorita va normal no va ni la tabla no este grid ni va este chart estos son son para gráficos y lo que tiene que tener son niveles en cuanto a la generación de los datos el nivel en este caso básico intermedio y avanzado que le agregaron ustedes a los formularios en este caso de las operaciones básicas entonces el diseño es sencillo nada más lo que voy a hacer es que les voy a les voy a colocar el día miércoles vamos a trabajar este de la pendiente normal y les voy a explicar qué es lo que van a colocar ahí porque lo que acabamos de ver ahorita es el de la pendiente a partir de dos puntos este diseño que acabamos de trabajar esto agréguenlo como parte verdad pero trabajen todo normal verdad todo dentro del mismo botón este es el cálculo de la pendiente aquí lo que habría que agregarle sería lo de los niveles entonces vienen ustedes y agregan pueden agregar radio button si quieren entonces aquí le van a colocar por ejemplo nivel básico ahí ya lo tienen vamos a agregarle un font ahí está después le agregan un nivel intermedio o nivel medio y otro nivel avanzado esto es para que nos genera valores y ahí está ya tenemos esto solo es de programarlo pero ya lo tienen ustedes programado en el de los valores de los de los que hicieron lo que hicieron en el trabajo anterior de nivel primario donde está la suma resta multiplicación división eso ya lo tienen programado y pueden reutilizar ese código para estos niveles o para estos radio button y que generen números aleatorios aquí solo faltaría agregar también un botón comprobar respuesta y ahí está ya estaría el diseño entonces hacen uno también para el cálculo de la pendiente y otro para el teorema de pitagoras y uno más para la operación que ustedes agreguen o sea ahorita es cálculo normal todavía no usan métodos la siguiente entrega del día 11 pongámosle 11 fecha entrega allí si van a modificar todo su proyecto y lo van a pasar a métodos como tal ¿verdad? entonces yo les voy a estar generando voy a generar el enunciado el problema y de ahí les voy a detallar qué es lo que necesito que ustedes entre para que no tengan pierde y no tengan ningún tipo de dudas a la hora de hacer ¿verdad? ¿alguna pregunta? ¿estamos bien? todo bien muy bien gracias yo les voy a generar un documento ahí donde esté el enunciado del proyecto que es lo que quiero que hagan para este para este domingo voy a ver si les logro generar los diseños por lo menos aquí ya tenemos un diseño este sería el de la pendiente les voy a buscar voy a generarles un diseño del del de cálculo la pendiente normal y otro de en este caso del teorema de pitágoras ¿verdad? que sería el tercero y así ustedes tienen la idea de qué es lo que deben calcular ahí o les voy a hacer una descripción del cálculo ¿verdad? o qué debería hacerse ahí y también a una lista de cotejo donde voy a qué es lo que voy a estar calificando el proyecto para que ustedes puedan hacerlo miren con respecto a la parte de los videos los videos son un respaldo para ustedes sin dado caso llegar a fallar el programa cuando lo manden está el video sin embargo es importante que vayan las dos cosas porque se va siempre verificando el código con lo que dicen en el video entonces ahí es donde ya se califica sobre el 100% pueden usar fíjense que Zoom es una aplicación que les permite grabar y lo bueno de eso es que por ejemplo a la hora de guardar el video es un video pequeño de 20 30 megas en cambio si usamos un editor a veces los editores dependiendo del formato llegan a 700 300 megas por media hora o 40 minutos los consideremos eso también para que tengan una forma fácil de poder grabar la pantalla y con lo que están haciendo y esa es la explicación entonces por ejemplo así como el caso este de Teams ¿verdad? terminó de grabar se grabó una hora 20 pero cuando descargamos el video son como 400 o 500 megas ¿verdad? entonces es bastante pesado y lo mismo pasa con un editor ya un poquito más profesional pero pueden usar Zoom para poder grabar sus videos lo que voy a hacer es que si se dieron cuenta ahí dentro de la lista o criterios de calificación está ahí un dato que indica que dejen plasmado el nombre en su video pero si lo van a usar con Zoom como no es un editor como tal con que digan su nombre al principio y carnet ahí está ya está identificado el video entonces graban por medio de Zoom y se genera un archivo de video de 20 30 megas si fuera un video muy largo de 40 minutos yo calculo que entre 60 80 megas y mucho pero normalmente no ocupa tanto es por el formato de compresión que tiene y entonces así cuando lo tengan que subir pues ya no es tan complicado por ejemplo pueden subir sus videos al drive un drive por ejemplo y comparten el enlace solo siempre verifiquen que habilitar el acceso porque a veces mandan el enlace y no tengo acceso hay que estar solicitando entonces eso ya retrasa todo el proceso o pueden subirlo pueden crear una cuenta en YouTube pueden subir el video a YouTube lo colocan como no listado es decir va a estar oculto y solo me comparten el enlace entonces cuando ustedes lo suben les dice ahí que tipo de si es público si es privado si es no listado entonces le colocan no listado entonces me mandan el enlace del video para que yo pueda acceder porque si lo colocan como privado solo si yo estoy asociado a su cuenta puedo verlo o si hay algún tipo de como decirles de restricciones no me va a permitir ver entonces ahora si lo dejan público cualquier persona puede ver su video esos son los criterios que se manejan ahí lo pueden subir a mega también ahí es de compartir el enlace y la clave el cifrado que manda o que se maneja ahí que otro hay bueno esos serían de los más convencionales entonces ustedes decidan cuál utilizar pero como les digo pueden usar Zoom es un medio bastante práctico para poder grabar videos y subirlos o después compartirlos porque me gusta el formato de compresión que tiene bastante reducido y se mira muy bien la calidad de la imagen no es mala es muy buena y no les va a complicar a ustedes la subida como que los problemas de internet verdad es muy es mucho más práctico subir 20 30 megas a subir 300 o 400 megas verdad bueno pues ahí estamos ustedes vamos a platicar el día miércoles buen provecho si no han desayunado pasen feliz día cualquier cosita me escriben ustedes ahí al grupo de whatsapp verdad bendiciones a todos pasen feliz día gracias 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 Gracias.